Buenos días, mi nombre es Ainoa y te doy la bienvenida a este segundo día del devocional Los gigantes deben caer. Estamos súper contentos de poder compartir este tiempo juntos y el tema para hoy es el temor, así que me gustaría invitarte a que me acompañes al libro de Isaías 43, versículos 1 y 2. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Yendo de nuevo a la historia de David y Goliat, una de las primeras cosas que me llama la atención es que los guerreros del ejército de Israel tuvieron miedo. Literalmente, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11, dice que quedaron aterrados y profundamente perturbados ante Goliat. Y es que el imponente guerrero filisteo comenzaba todos los días a burlarse y amenazar a los israelitas. Y a medida que pasaba el tiempo, esto fue haciendo mella en sus corazones, hasta el punto que terminó por desmoralizarles, por hacerles olvidar su identidad como siervos de Dios y hacerles creer que a pesar de sus mejores esfuerzos, no había esperanza para ellos e iban a ser derrotados. Y quizás esta es una buena definición para el temor, ¿no? La creencia de que algo malo, algo perjudicial nos va a dominar sin que podamos hacer nada para detenerlo. Y el temor se puede manifestar de muchas formas diferentes, quizás a través de la ansiedad, nervios, preocupación, estrés y otras muchas formas. Pero, ¿cuál es la causa que lo produce? La realidad es que el temor puede brotar de fuentes muy diversas. Quizás puede estar producido a causa de una circunstancia difícil o incierta que estás atravesando, como la enfermedad, la muerte de alguien cercano, una crisis. Quizás no tiene que ver tanto con el presente, sino que la fuerte esté en el pasado. Quizás el ambiente en el cual creciste no fue el más adecuado y eso te ha llevado a desarrollar inseguridades y temores que hoy están en tu vida y no te dejan avanzar. O tal vez sientas temor como consecuencia de que has estado tratando de esconder tus errores e imperfecciones. Tendemos mucho a usar caretas cuando nos relacionamos con otros y vivimos con el constante temor de que un día esas caretas caigan y salga a la luz lo que realmente somos, lo que realmente hay en nosotros. O tal vez te avergüenzas de algo que hiciste en el pasado y tienes miedo de que se descubra. O has terminado por darte cuenta de que no puedes tener el control de todas las cosas en tu vida y eso te hace temer lo que viene en el futuro. Lo que es cierto es que el temor es un sentimiento que todo ser humano experimenta. Y el hecho de ser cristiano no nos exime de enfrentarnos a circunstancias que producen cierto temor en nuestra vida. Pero el verdadero problema viene cuando ese temor penetra tanto en nosotros que comienza a dominarnos, llegando a desmoralizarnos, a hacernos olvidar quienes somos y nos aleja de ver el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas. El temor acaba por convertirse en un gigante imponente que nos impide avanzar y nos aleja de nuestro propósito en Dios. Y a lo mejor nuestra primera reacción o la reacción natural es tratar de escondernos o de huir. Pero esa no es la solución. El temor es un gigante que debe ser enfrentado y debe caer. Yo quiero compartir contigo el secreto para derribarlo. La clave no está en tu firmeza, no están tus fuerzas, no están tus armas. La clave está en tu fe. La clave está en creer y en confesar que tenemos la seguridad de que Jesús es más grande que el gigante que está adelante y que ya lo ha derrotado. Y es que a través de su palabra, la Biblia, Dios nos muestra una y otra vez que Él es más grande que cualquier gigante que pueda levantarse en nuestra contra. Y a través de Jesús nos da la seguridad de que tendremos la victoria en la batalla. Es por eso que cuando dejas de prestar atención a las amenazas del gigante y te centras en la palabra de Dios que te recuerdan tu verdadera identidad, que te recuerdan quién es Él y sus promesas. El gigante pierde todo su poder y tu fe crece hasta convertirse en la piedra que le hace callar estando ya derrotado. Así que quiero animarte hoy a que tomes un tiempo para reflexionar, para examinarte a ti misma y darte cuenta si el gigante del temor ha estado dominando tu vida. Identifica qué es lo que lo produce y ponlo en las manos de Jesús. Aférrate a las promesas de Dios y recuérdate a ti mismo que con Él todo es posible y que Él puede vencer a ese gigante. Y no sólo puede, sino que ya lo hizo en la cruz. Recuerda que Jesús también te ha prometido que estará siempre contigo. Habla sobre lo que te hace estar ansioso, sobre lo que te mantiene despierto por las noches y descarga todas tus preocupaciones sobre aquel que te ha prometido cuidar de ti. Y después de esto, enfócate en alabar a Dios. Enfócate en reconocer su amor por ti y reconocer que Él nunca te va a fallar. Su misericordia nunca te va a faltar. Y aún quizás cuando hagas esto puede que la causa de tu temor no desaparezca, pero estarás depositando ese temor en las manos de Cristo e intercambiándolo por su paz. Una paz que Él nos promete y que sobrepasa todo lo que podemos entender y que no depende de las circunstancias externas. Y esa paz guardará tu corazón y te ayudará a vivir confiado. Y aunque a veces la ansiedad y el temor quieran resurgir, vuelve de nuevo a Cristo una y otra vez, una y otra vez. No tires la toalla y depositas tus cargas y tus batallas sobre Él. Y me gustaría volver a leer el texto del principio, pero ahora te invito a que lo hagas conmigo y que cada vez que ponga un nombre, el de Jacob y el de Israel, lo cambies por el tuyo y que puedas aplicar esta promesa a tu vida. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Espero que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas y nos ayude a vivir confiados. Y para terminar, quiero dejarte una pregunta para que puedas reflexionar. Lo opuesto al temor no es la valentía, sino la fe. ¿Qué implica tener fe en Jesús cuando estás luchando contra el gigante del temor? Y de forma más práctica y personal, ¿qué necesitas creer en tu vida hoy? ¿Qué necesitas hacer de forma práctica? para vencer a ese gigante. Así que te dejo con esto. Y si te animas, pues estaría súper bien que puedas compartir tus respuestas con nosotros y poder también tener un poco de feedback. Así que vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque sabemos que a pesar de que enfrentamos circunstancias adversas, circunstancias difíciles, que a veces nos producen temor, sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que nunca nos abandonas y que nunca nos fallas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a identificar ese gigante del temor en nuestras vidas. Que nos ayude, Señor, a luchar contra él, a no dejar que nos gane la batalla, a no dejar que nos paralice, a no dejar que nos aleje del propósito que tú tienes para nuestra vida. Ayúdanos a ser valientes para acudir a ti y ponerlo en tus manos, Señor. Ayúdanos a poner en práctica nuestra fe, Señor, y creer que tú eres más grande que cualquier gigante, Señor. Pedimos que tú nos guíes, Señor, nos ayudes a examinarnos y nos ayudes a poder identificar todo aquello que nos está estorbando. Gracias por tus promesas porque sabemos que estás con nosotros y no nos abandona. En el nombre de Jesús. Amén. Así que esto es todo por hoy. Te invito a que sigas mañana conectado, que vamos a estar compartiendo el tercer día y va a estar genial. Así que no te lo pierda. Un abrazo.